hola amantes de las artes gráficas hoy te traemos un tutorial de cómo hacer tu primer semitono pero antes de comenzar con el tutorial quiero pedirte un favor enorme regalanos una suscripción y un like a este canal para que nos ayude es a seguir subiendo contenido quieres ver cómo hacemos el semitono quédate con nosotros lo primero que vamos a hacer es abrir un archivo a 4 a 4 porque queremos que esté un poquito grande bien después nos vamos a archivo colocar elemento incrustado y buscamos nuestra imagen en este caso vamos a seleccionar esta de doctor strange vamos a hacer lo más grande que se pueda lo más grande que se pueda listo si ya te perdiste y no hay que hacer mira le das clic y presionas control más t y ya te sale aquí otra vez puede ser más chico más grande bien ahora todos estos bordes nos van a afectar a la hora de hacer un semitono así que se los vamos aquí no cercioramos que no tenga ningún tipo de borde ni una esquina esto para que para que nos cree un marco color blanco en toda la orilla bien ya está ahora lo que vamos a hacer es pasar nuestra imagen a escala de grises a usar acoplar es para que se junten las dos capas los que tenemos acá y vamos a corregir los niveles esto lo sacamos las curvas las sacamos con control más m y los niveles los sacamos con control más l si no los encuentran nos vamos a imagen ajuste niveles vamos a intensificar un poquito lo que es el negro pero esto ya va a defender de cada quien y el gusto que le dé a su imagen y el tipo de imagen en este caso la vamos ajustando si le pongo todo esto se llena de blanco así que ahí está bien le damos bien aquí viene lo importante mire cómo trabajamos las lineaturas bueno la lineatura depende de la cantidad de hilos de tu malla pues en una lineatura de 20 a 25 como lo vemos aquí de 20 a 25 vamos a ponerle un rojo le vamos a agregar puede ser una lineatura de 20 a 25 con una malla de 40 de 30 a 35 con una malla de 60 de 40 a 45 de a 55 perdón con una malla de 90 aquí viene lo interesante porque aquí donde están los mejores detalles una malla de 120 de 60 a 70 estos ahorita lo vamos a ocupar estos parámetros pueden guardar la imagen ponerle pausa y apuntarlos bien yo me vaso siempre a la mitad de mi marco si ocupo 90 ocupo 45 si ocupo una malla de 120 debería ocupar 60 pero aquí viene lo más importante si tu insoladora o tu caja de revelado no te permite revelar a ese nivel de detalle tienes que encontrar tu lineatura yo te recomiendo que empieces con una malla de 90 y una lineatura de 45 bien vamos aquí imagen modo mapa de bits vamos a dar una salida de 300 píxeles por pulgada ay perdón me hemos olvidado especificarles acá aquí siempre debe estar en trama de semitones bien aceptar vamos a trabajar bueno se las voy a poner a 45 como si yo fuera a imprimir en una malla de 90 y ahorita van a ver la imagen miren como se empezaron a marcar con unos cuadritos lo voy a acercar más ya vieron le voy a presionar control z para regresar esto y voy a trabajarlo como comúnmente lo trabajo que es a 53 ya vieron el detalle es un poco más fino bien vamos a trabajar la hora a 53 como comúnmente lo trabajo porque yo he encontrado que mi mesa me lo da a esa red de lado miren estos pequeños puntitos vamos a trabajarla a 45 miren como se ven los puntos un poco más grande yo les recomiendo que empiecen con esta lineatura una lineatura de 45 si van a trabajar con una malla de 90 y su insoladora les da para revelar a un detalle de 45 de cual de lineatura de 45 hagan si no trabajenlo con una menor pero bueno yo en este caso la voy a trabajar con una 50 el ángulo no importa en este caso porque es solo un color los ángulos los vamos a manejar más cuando estemos en el área de policromía le pueden poner aquí 45 le pueden poner 0 yo les recomiendo que le pongan un 0 y si no muchos lo manejan a 2.5 pero realmente no le he encontrado mucha diferencia quizás sea mi mesa revelado miren ahí están los puntitos otra cosa importante yo la trabajo elipse muchos lo trabajan a diamante o redonda pero a mi me gusta elipse y aquí está pueden seguir probando cada uno de las ahí está ahora como yo tomo esta imagen y sé cómo va a salir bien nos vamos aquí creamos una nueva agregamos una a 4 le ponemos un fondo negro porque en este caso nuestra playera va a ser de fondo negro nos vamos a canales importante por aquí no van a poder copiar nos vamos a canales presionamos la tecla control y le damos con el clic izquierdo y nos va a seleccionar todos los puntitos de color blanco en este caso nos vamos aquí le damos a capas le damos pegar se fijan así es como va a ser nuestra impresión pero vamos a ponerla toda de color blanco nos vamos clic derecho opciones de difusión nos va a salir una nueva ventana y nos vamos a superposición de color blanco aquí le vamos a dar blanco completamente muchas veces la manda en café en gris pero ustedes siempre métanse esa parte y pongan la blanca si quieren ver cómo realmente se va a ver su imagen le damos clic control t y la podemos hacer un poquito más grande si nosotros queremos eso ya depende mucho de ustedes si quieren alargar la de las puntas o que no sea todo al mismo tiempo presión en chip la tecla chip y la vamos alargando ahí yo creo que se ve todavía decente si le estiramos un poquito más ya no nos va a gustar y así es como se va a ver impresa miren ya vieron es el punto ahora ustedes lo van a imprimir de esta manera como está aquí como está aquí ya ya va a quedar aquí espero les haya servido y les haya gustado el tutorial de un semitono después vamos a hacer uno en playera color blanco cómo va a quedar en una playera color blanco en este caso la estamos poniendo en una playera color negra miren 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 miren